Un gran susto se llevó una empleada luego de que dos sujetos armados entraran al establecimiento y se robaran seis pantalones, una bolsa y 400 pesos en efectivo. Los hechos se presentaron alrededor de las 7 de la tarde, donde según la encargada de la boutique, ubicada en Abasolo 621, esquina con avenida Bogotá, entraron dos personas encapuchadas con armas cortas y amenazaron a la trabajadora para despojarla del dinero, lográndose llevar dicha mercancía. Al lugar acudieron elementos de Policía Municipal y de la Procuraduría del Estado del Área de Robos, quienes tomaron conocimiento de los hechos y recabaron algunas pruebas para poder dar con los responsables que huyeron con rumbo desconocido. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.